Cada vez, al final, nuestra empresa desocupa, está consiguiendo recuperar muchas viviendas. Fíjate que te hablaré de números. En ocho años que yo monté esta empresa, llevamos recuperadas unas 8.470 y pico propiedades que van ya. Y, al final, nosotros que luchamos contra la ocupación delictiva, ponemos un parche, porque de cada... Yo los números los tengo clarísimos. De cada diez viviendas que yo recupero, ocho vuelven a ocupar. Porque nosotros no nos dedicamos a sacar familias con niños a la calle, que no lo comparto. Siempre que nos explican un caso, viene un propietario y te dice «Ostras, Daniel, mira, se me ha metido en el piso tal». La pregunta es «¿Qué tipo de ocupa es?». Entonces, muchos te dicen «Pues mira, han entrado unos magrebís, han entrado unos gitanos, hay una familia con niños». Entonces, yo intento, no te digo que esté bien hecho, pero hay que distinguir de la familia con niños. Por ejemplo, casos reales. Yo te hablaré siempre con ejemplos de casos reales. A nosotros nos ha contratado un propietario diciéndonos que tenía una mafia que estaba con un tema de prostitución en su casa y cuando hemos llegado, había una mujer que venía del tema de la violencia de maltrato, pero probado, que tenía tres niños, que le estaban dando cáritas la comida. Entonces, yo ese caso no lo voy a hacer. Yo le devuelvo el dinero al cliente y le digo que lo desocupe judicialmente con un proceso civil de desahucio por precario, ¿vale? Pero no sería mi caso.